En Catwi nos presentamos el nuevo iPhone 8. Diseñado en vidrio, con la mejor cámara nunca vista en un iPhone, mayor potencia y rendimiento, chip más inteligente, carga inalámbrica y una nueva forma nunca antes vista de disfrutar de la realidad aumentada, el iPhone 8 es la nueva generación de iPhone. El nuevo iPhone 8, con el vidrio más resistente jamás visto en un smartphone tanto en su parte frontal como la trasera y con un borde de aluminio que se emplea en la industria aeroespacial, está diseñado para otorgar total resistencia ante las salpicaduras y el polvo. Su pantalla retina HD de 4,7 pulgadas es capaz de ofrecer una gama cromática más amplia que junto a la precisión de color da unas imágenes más brillantes y realistas con Two-Tone, una tecnología que ajustará automáticamente el balance de blancos a la iluminación de tu entorno para que la pantalla se vea de una manera óptima en cualquier situación. Su cámara de 12 megapíxeles es la mejor cámara nunca vista en un iPhone, trae un sensor más rápido, más grande, nuevo filtro de color, píxeles más profundos y estabilización óptica de imagen para fotografías y vídeos. El modo retrato da un paso adelante ofreciendo más definición en primeros planos y un difuminado de fondo mucho más natural. Su nuevo cerebro es aún más inteligente, el chip A11 Bionic nos otorga más velocidad y eficiencia. Sus 4 núcleos son hasta un 70% más rápidos que el chip A10 Fusion y sus dos núcleos de rendimiento hasta un 25% más veloces. Además, todas estas mejoras no restan ni un minuto de autonomía. Con la nueva tecnología de carga inalámbrica podrás cargar tu iPhone 8 sin la necesidad de cables. Simplemente colócalo encima de tu base de carga inalámbrica y tendrás tu iPhone cargado de la manera más sencilla y rápida, ya que es capaz de cargar hasta un 50% de la batería en tan solo 30 minutos. Con iOS 11 y tu iPhone 8 prepárate también para todo lo que la realidad aumentada puede ofrecerte. Juegos, aplicaciones alucinantes que junto con ARKit convertirán al iPhone 8 en la mayor plataforma de realidad aumentada del planeta. Puedes hacerte con el